Termino con lo nuestro de una vez Y agarro mi camino No hace falta que quieras quedar bien si ya no andas conmigo Ya no agarres el cel pensando que son pa' ti mis historias Los besitos que te di quedan en tu memoria De compartir mi noche no hay reproche, rol en coche, palotiste Ni notaste que te quise y ese que ahora te desviste No se compara conmigo y sonriendo te lo digo Al pendejo lo tienes bien merecido Y es que si tú te vas alguien más llega y no habrá pedo Pa' verte da lo poquito que tú entregas Yo lo doy a ojos cerrados y me quedo impresionado Porque todo iba perfecto Al de todos soy el malo Porque así cuentas el cuento Y eres tú quien está repleta de defectos Si tú te vas no pasa nada Tú tranquila y yo nervioso Siempre fui muy orgulloso Borracho y escandaloso Te dedico todititos mis desprecios Te dedico todititos mis desprecios Sé muy bien que tú quieres que te dé un beso Sé muy bien que tú quieres que te dé un beso Y verás que si vas de vacaciones a Cancún me extrañarás Y en el avión querrás mi brazo pa' usarlo como almohada Tú te quedas callada Tú te quedas callada Y me llevas en lista Y me llevas en lista Te sientes la muy lista Y te sientes la muy lista Quiero disimularlo Quiero disimularlo Un galleto Y fumado es asunto arreglado No hay mala conciencia Y borras a mi lado Y para tus llamadas Mi iPhone ha pagado Mi iPhone la prendo Mi iPhone la lavo Estoy resignado Fracaso aprobado Te vas y me quedo Medio acostumbrado A mirarme en tus ojos Que me idiotizaron Yo sigo pa' verlas y muero Pa' pasar Noche, no hay reproche Role en coches pa' lo triste Ni notaste que te quise Y ese que ahora te desviste Lo sé, compara conmigo Y sonriendo te lo digo Al pendejo lo tienes bien merecido Y es que si tú te vas Alguien más llega Y no habrá pedo pa' ver Me da lo poquito que tú entregas Y yo lo doy a ojos cerrados Y me quedo impresionado Porque todo iba perfecto Ante todo soy el malo Porque así cuentas el cuento Y eres tú quien está repleta De defecto Me deba Lo sé Lo sé